Música Siempre que te pregunto ¿De cuánto, con dónde? Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás El sol pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? El sol pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Ay, serio! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!